Hola a todos, hoy vamos a aprender a utilizar la extensión de atrezo. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es reutilizar esta plantilla dándole a este botoncito azul. Luego nos aparecerá en nuestro panel de geniales. En esta plantilla podremos ver varios ejemplos en esta diapositiva, pero yo voy a ir a la última, que es la página de creación, en la que explicaremos cada uno de los elementos que necesitaremos para usarla. He creado aquí al lado un geniales para ir viendo las distintas posibilidades que ofrece esta plantilla. Lo primero que voy a insertar es un fondo a través de un link. Para ello voy a utilizar este cuadrado azul, lo copio y lo voy a pegar en la diapositiva. Y como quiero que sea a través de un link de una imagen, podemos hacerlo a través de Google Drive. Aquí tengo mi imagen y le voy a dar a obtener enlace. Como ven sale restringido, pero yo lo que quiero es que cualquiera persona lo vea con el enlace, porque si no, no nos va a salir genial. Le doy a copiar enlace y no lo pego directamente, que podría hacer así y pegarlo, pero no me lo va a coger este cuadradito. Por lo que tendría que hacer es darle a insertar un texto y ahí ya sí lo pego. Voy a hacer un bobo más pequeño y lo agrupo. Vamos a ver si no sale. No nos sale, pero esto es porque lo que nos está cambiando esta extensión es la base. Aquí es donde se vería, no el lienzo. Entonces tengo que eliminar el lienzo para que así esté transparente y se nos vea el fondo. ¿Veis? Así ya se nos aparece. Entonces eso tenemos que tener en cuenta que lo que cambia esta extensión es siempre la base y tenemos que tener cuidado de que no pongamos nada en el lienzo. O si ponemos un lienzo pequeño, que no nos tape nada de la base. También podemos agruparlo con este primer cuadradito azul. La única diferencia es que este sería como la base de todo el genial y este sería solo para una diapositiva. Se hace exactamente igual. Os voy a enseñar otro truquito también para no tener que utilizar Google Drive, que lo único que tendremos que hacer es insertar la imagen que queramos. Le damos al botón derecho y a inspeccionar. Ahora le vamos a dar aquí en la esquinuta en seleccionar un elemento y seleccionamos la imagen. Y aquí ya tenemos la dirección de la imagen de genial. Le damos doble clic y copiamos o control C. Y ahora hacemos lo mismo que antes. Le damos a texto. No lo copiamos directamente, sino le damos a texto y lo pegamos ahí dentro de ese cuadro de texto. Cogemos nuestro cuadradito. Voy a coger ahora este. Lo pegamos y lo agrupamos. Y ya podemos eliminar la imagen. Vamos a ver si funciona. Y aquí ya estaría nuestro fondo. También podemos hacer, en vez de utilizar los links de la imagen, podemos hacerlo directamente con las imágenes que queramos. Copiamos el primer cuadrado azul y pegamos. En este caso son tres. Y los agrupamos cada uno con su imagen. De esta forma, espero que se me ha olvidado eliminar el lienzo. Así lo que podemos hacer es que, por ejemplo, una luz no tenga que elegir qué fondo quiere para su cuento. Y directamente dándole, ya lo tendría. Vamos ahora con otra posibilidad que nos ofrece adrezo, que es que el fondo se mueva. Aquí tenemos el efecto de subida y bajada, que serían estos cuadros lilas. Y el efecto de la base retroceso, que es en horizontal, que serían los cuadros rosos. Vamos a empezar con la del efecto avance. Entonces, para ello necesitaremos una imagen bastante alargada, no se veía esa corta, pues no se vería ese efecto de movimiento. Y lo que tenemos que hacer es coger el link de la imagen, tanto a través del drive o de inspeccionar imagen, como hemos hecho antes. Y lo insertamos en el general. Cogeremos el cuadradito azul y se lo agruparemos. Pero como queremos que tenga el efecto de avance, pues lo copiamos y lo pegamos en la diapositiva. Y ya tendremos así nuestro efecto de movimiento. Vamos a iluminar un lienzo de nuevo. Como veis, tenemos aquí una t y una r, que aquí nos explica que la t es el número de segundos que queremos a la velocidad a la que vaya. Y la r es el número de repeticiones. Si ponemos infinito en vez de cuatro, estará siempre en bucle. Y si queremos que solo aparezca tres veces, solo se repita tres veces o cuatro, la que queramos, pues le ponemos el numerito. Vamos a ponerle más segundos y, por ejemplo, que se repita solo dos veces. Y vemos que así va ahora mucho más lento que antes. También podemos hacer que vaya en retroceso. Pues ponemos el otro cuadro lila y irá hacia la otra dirección. Y si en vez de en horizontal queremos que vaya en vertical, pues tendremos que hacer lo mismo, elegir una imagen que sea bastante alta. Para hacerla yo lo que utilizo, o sea, puede utilizar cualquier editor, pero el más simple, por ejemplo, es el Paint. Que yo lo que hago es coger una imagen que más o menos podamos repetir varias veces. Y entonces pones una encima de otra. Así la tenemos ya mucho más larga. La vamos a guardar para insertarla a nuestro Genialis. Y haremos exactamente lo mismo que hemos hecho con la horizontal. Insertamos el link de la imagen. Insertamos, lo agrupamos con el cuadro azul. Nos agrupamos. Y ahora tenemos que poner el Lina. Borramos la imagen. Y así ya tenemos el efecto de subida. O, si lo queremos al revés, el efecto de bajada. Y ya solo nos falta el botón de Reset. Que lo vamos a poner aquí para que veamos como cambia y resetea el fondo. Vamos a copiar el cuadrado rojo. Y lo pegamos. Y lo vamos a agrupar. Con esta X. Vamos a ver como este es el fondo que elegimos en un principio. Y cuando llegamos aquí. Queremos que cambie. Por ejemplo, elegimos este. Pero queremos que vuelva al fondo principal. Pues le damos a la X. Y ya nos volvería a nuestro fondo original. Pero también podemos hacer que nos resete el fondo. Para ello, por ejemplo, vamos a meter una diapositiva en blanco. Le vamos a quitar el lienzo. Y quiero que cuando llegue a esa diapositiva, elija el fondo que elija. Se me resete al que yo elegí al principio. Pues le pongo aquí suelto, sin agrupar a nada. Y ahora vamos a ver como cuando llegue a esa diapositiva, el fondo vuelve a ser el original. Llegamos aquí. Elegimos este. Y ahora seguimos avanzando. Y vemos como ha vuelto al fondo original. En este caso, está eligiendo el que yo he puesto en esta dirección de imagen. Pero si yo no pusiese ninguna dirección de imagen, me pondría el que yo elija en la base. Que, por ejemplo, quiero que sea este. Este, pues, es el que me va a resetear. Pero vamos a eliminar esto. No ves, ahora ya tenemos este como base. Y elijamos el que elijamos. Cuando lo reseteemos, siempre nos va a salir de la base. O incluso, estando sin agrupar, el que se nos queda también es el de la base. Y esto es todo lo que nos permite hacer la extensión de atrezo. Espero que les haya gustado. Un saludo.